Está Aldo Barbosa, editor del Hispano News en Dallas. Aldo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Ali. Cordial saludo para ti y para todos los oyentes. Gracias por su paciencia, amigo. Bueno, cuéntenos cómo es este temor de que esta persona haya podido contagiar a tantas otras. Bueno, la dimensión realmente es incalculable hasta este momento porque hay muchos elementos, muchos factores que han determinado que este sea un problema que no solamente se remite a esas 132 y hace pinta más que están siendo supervisadas en el hospital presbiteriano de aquí de la ciudad de Dallas, en donde murió el pasado 8 de octubre el iberiano Tomás Eric Duncan. El tema va en que realmente el hospital presbiteriano es un hospital de segunda, tercera categoría aquí en la ciudad y no estaba preparado. En realidad solamente son cuatro hospitales en Estados Unidos los que están preparados para ello, el más cercano quizá el de Atlanta, otro en Montana, otro que está ubicado cerca de Washington DC, pero en realidad el hospital presbiteriano no estaba en realidad capacitado para esto. Es un hospital ya legendario de más de 50 años y que no tiene quizá la infraestructura y la tecnología para hacerlo. Es más, se han desnudado alguna serie de inconvenientes a través del sindicato de enfermeras de los Estados Unidos que hablan que en ningún momento se habían explicado, digamos, los protocolos que se tienen para un tipo de enfermedad contagiosa como esta. De tal suerte que la situación es muy compleja y no solamente son dos personas las que están infectadas. Lamentable, tristemente, en ese desarrollo de incubación del virus de 21 días aproximadamente, lo más posible es que en los próximos días tendremos muchos más casos porque son 70 los que permanecen, digamos, en cuarentena aquí en el hospital, otros en sus propias residencias, pero imaginémonos nomás ese factor multiplicador que pudieran tener esos 132 que volaron en ese avión y aunque la enfermera, la segunda enfermera, que es el segundo caso detectado aquí en la ciudad de Dallas, pues no presentaba síntomas, es muy posible que hubiera podido tener alguna repercusión e infección en uno de esos 132 pasajeros y esto se convierte en un factor multiplicador. Es más, algunos analistas señalan que quizá las primeras dos enfermeras no se hayan contagiado en el mismo instante en que ya se utilizaron la escafandra y todos estos elementos de protección, sino que pudo haber sido desde el primer día o el segundo día en que este liberiano que murió hubiera tenido contacto con más personas. Es decir, no se tuvieron, no se tuvo ningún tipo de protocolo de estos de máximo control cuando este señor llegó al hospital presbiteriano, fue devuelto a casa y a los dos días regresó para ya ser diagnosticado con el ébola. Así que ha sido una cadena de ineficacias, una cadena de errores los que se han cometido y que realmente tienen en vilo y en riesgo y con muchísimo temor a la población de unos 5 millones de aquí de la ciudad de Dallas, en el norte de Texas. Entonces, hay 132 pasajeros de un vuelo que no necesariamente se han contagiado, pero que hay que chequear uno por uno si tienen síntomas y si alguno de ellos, lamentablemente, está infectado con el ébola. Sí, lamentablemente, esa es una de las últimas cifras conocidas, pero hay 70 personas más y esas 70 personas, a su vez, tuvieron contacto con otras personas. Claro, esto se está ampliando, se está diseminando y ya no tenemos idea de cuánta gente puede estar contagiada. A partir de uno, hay un montón de otros que pueden haberse contagiado. Claro, lamentablemente, el espectro es demasiado amplio y sí, efectivamente, incluso se habla de unos niños menores de edad que tuvieron contacto con Duncan, la persona que murió el pasado 8 de octubre y estos niños, que eran familiares de su prometida, pues llegaron también a una escuela y esas escuelas, aunque están siendo descontaminadas permanentemente, sistemáticamente a diario, de todas maneras, se tiene algún temor porque en cualquier momento en uno de estos niños que tuvieron contacto directo con él puede desarrollarse ese virus y recordamos que ese virus tiene un periodo de incubación de dos a veintiún días. Es decir, que prácticamente el día diecinueve es como, digamos, el pico más alto de ese contacto directo, pero si tenemos en cuenta otras personas que pudieron haberse contagiado, pues estaríamos hablando de aquí a finales de octubre se podrían tener muchos casos. Es más, si tenemos en cuenta lo que está diciendo por estos días, claro, en otra dimensión distinta, en la Organización Mundial de la Salud vamos a tener un periodo de 10.000 personas Un pico en diciembre, sí, sí. Claro. Y acá estoy viendo un último minuto, por eso te interrumpo, Aldo, más allá de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y que es muy preocupante por 10.000 casos semanales y con un pico en diciembre, el presidente de los Estados Unidos, Obama, acaba de decir que van a monitorear el ébola, que van a tener que monitorearlo de una manera mucho más agresiva, como admitiendo que a lo mejor al principio no le dieron la entidad que la enfermedad requería. Sí, la verdad no, nunca se le dio, siempre se miró de esos layos, ¿no? Todo esto que sucedía en África porque en realidad la distancia es demasiada y fíjense cómo de manera casual llega una persona de Liberia directamente al aeropuerto de Dallas-Fort Worth y aquí pues no es detectado ni siquiera en el aeropuerto de salida en donde ellos tienen que llenar los pasajeros que salen de África Occidental y tienen que llenar unos documentos en donde admiten que tuvieron fiebre o que tuvieron contacto con otra persona. Resulta que este señor sí tuvo contacto con una mujer, una joven de 19 años que murió a los tres días de que él ya estuviera aquí en la ciudad de Dallas, murió víctima de Legola, pero él no lo anotó seguramente por el temor a que no se le permitiera salir de su país y lamentablemente la situación vino a repercutir aquí en el estado de Texas y fijémonos cómo la cosa se ha vuelto eso, un globo que va creciendo y que va creciendo y que ya tiene lamentablemente varias víctimas y obviamente a muchas personas más en cuarentena. Le agradezco enormemente Aldo, lamento lo que está sucediendo y esperemos que de aquí en más bueno, lo hecho, hecho está, pero que se trabaje de manera mucho más seria e intensiva. Gracias. Bueno, un abrazo para toda la gente en Argentina y sí, aquí seguiremos informando sobre el tema. Es usted muy amable, gracias Aldo. Aldo Barbosa, editor del Hispano News.